me vienen a echar la culpa yo no tengo nada bueno y no voy sola que está aquí que está vos sos la que limitas a sugar sugar no ha cambiado mucho o sea si ha cambiado de cambiado por vos ha cambiado por vos pero no es que haya causado por los regaños tuyos y todo eso allá arriba no aquí por las cosas que hace aquí vuelvo regañas allá díganme usted cree que la camila de una gran tóxica si o no ve hasta el ip que tiene que ver nada son los primos de sugar pero yo creo que yo creo que yo creo que no lo puedo dejar que sí soy tóxica y no lo puedo dejar que sí soy tóxica yo no lo puedo dejar que sí soy tóxica no se molestes que futuro lleva mis fríos no que pasa que no se lo mando celando así a chugas yo no lo ando celando así como ustedes dicen ni mucho menos con las de aquí no camila pero ahí sí está bien malo el hombre si se lo hizo un hombre con quién un hombre no más Conmigo, nada más. Ah, pero espera, ahí voy a meter más. Pérez, lo voy a reclamar yo. Pérez, lo voy a reclamar yo. Solo meter blanco, blanco, blanco. ¿Por qué? Mira, el plateado también. Blanco, compuesto. Plateado y blanco. ¡Un millón! ¡Un millón! Con ella. Esta pareja está mal. ¿Con quién? Conmigo, dice. La verdad, pues, Chua. Sí, ella está conmigo. Conmigo, dice, porque me abraza. Y no, como nos decimos hermanitos y todo eso. Yo no creía eso de la camina. Ah, también la abuela nace nada. Conmigo, Henry. No, estamos hablando de Henry. No, estamos hablando de Henry. No, estamos hablando de Henry. Ahora estamos con usted. El tema es suyo. El tema es suyo. No, escogenla. No. Es que yo las que hicieron desde ahí, pero no sé yo. Están duros. Vaya, ajá. Pero sí hay que cogerlas ya a la hora de cocinarlos. Pero, ¿y, Ana, sin agua? Ajá. Así que, mire, dinde, ahora respire. Dinde, ahora, dinde. O sea que Wendy bozó aquí manzana discordia con estos dos. Vaya, yo no sabía porque yo con la camina me llevo bien. Yo no sabía eso. Yo también me llevo bien. Porque yo a Chugar lo quiero. Pues sí, pero aquí le puedes demostrar que te vas bien. Pero si ella le está reclamando a Chugar, solo creo que abraza a la Wendy. Ay, ya uno no sabe. Qué raro. Ah, es que no, demasiado. Demasiado, solo porque tenemos que seguir. No, porque ahorita, ahorita diciéramos el cocinando y yo de un solo cocinando un exprés. Es que ya hay demasiado. Ya hay demasiado. No, o sea, con la, no, hombre, con la Wendy. Ay, con la Wendy. Si solo Henry que puede caer, si va como. No, es que no, pero. Ay, que ya no tiene arroz, pero ajá. ¿Cómo ganaron? Que es una gran tóxica, pero no hay tiempo para estar viendo eso. Pero en el cocinando nos vamos a destapar bien con esos temas. Qué barbaridad. No, eso es imperdonable. Imperdonable. Inaudito. El arroz chino, Dios mío. Este es el arroz chino. No, ya está chino. Y este es el tuyo. ¿Te quedó bueno? ¿Hiciste la medida que te dije? No, no. De verdad, pues no. Pruébelo, si me quedó bueno. Es que era mucho arroz y cuando pide el sentito lo había metido ya. ¿Estás al cuadrado? Bueno, le quedó bien bonito. ¿Qué? Es por la zonaduría. Esto está bueno. ¿Sí o no, pues? Va, que me quedó rico. Cama. ¿Cómo le queda? Ah, no, de consistencia y todo está mejor, va. Cama, yo no, es que sabe quién ganó. Yo le comas. Cama, yo no, no, este no. ¿Sabes quién me va a hacer esto? Cama, chula. Cama, chula. Bueno, con la salsita. Y todo eso creo que es arregla. Sí. Porque como que es masa le quedó, pues. Simple. No, pero es porque con todo lo que le van a poner ya que sí lo... Está simple, pues. Queda simple, por eso te digo, pero con eso ya se va todo. Cati, y usted puede hacer arroz, que ya los quedó buenos. ¿O está bueno? Pues va a decir que hace así cantidad, a veces no puede calcular la sal y el coltomé y todo lo demás. Porque es primera vez que hace, quizás, así es bastante. Es que este Mario no puede. Es que este Mario no puede. Pero sí le es caso. Pero si le es caso. Pero no lo vamos, ¿verdad? ¡Ey, qué chivo se mira! ¿Puedo, Camila, probarlo? No, que sí, va, Camila. Sí. ¡Ey, qué chivo se mira, de verdad! Aquello me gusta. Mi ensalada. Está bueno, mi amor. Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ahora sí me siento orgullosa de ella misma! Es mentira, pero yo andaba bien nerviosa porque yo no había podido. No podía nada. ¡No, nunca! ¡Ay, ya me dio a mirar! ¡A ver, ey! ¡Camila! No, que todos puedan decir así, pero nada que ver. ¡Los chicharrones! ¡Ah! ¡A ver, ey! ¡La supusita! ¿Y aquí qué hay? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Viste de qué? De carne. ¡El arroz! ¡Qué rico! ¡Gracias! Está bien rico, te quedó bien rico. ¡Ay, nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Qué rico! Sí, está bien rico, yo probé uno. Este es el que me muestro, yo lo veo pango. Es que está en el... ¡Ah, mire, se va a caer, Julio! ¡Llevantelo! ¡Fuerza! Ahí está. Listo, chicos, ya. Problema resuelto, eh. ¡Ay, qué chivo! A mí me gusta cómo ha quedado. ¡Va bien, esta! ¡Ay, yo no probé los platanos! ¡No! Mira, no probaron la dieta, eh. Le quedó rico. Me atrevo a decir que está mejor que el que hacía. Sin mentira, sí. De verdad. ¿Qué es eso, señor Chuka? Yo no le tenía fe a la gaby, pero... Ni cama le tenía fe. ¡Oh, no está Chuko! ¡Nadie le tiene fe! ¡Nadie! Pero que fíjate que una ensalada puede ser porque yo me sentía nerviosa porque nunca la había hecho. Una vez que yo le digo, mami, me manda un audio diciendo, ¿cómo la voy a hacer? Sí, como es primera vez. Pero, mira, ¿sabe qué me pasó algo ahora? Es que es bien feo. Fíjense que todavía me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Yo estaba sentí un sueño. Y mira, es mentira. Pero yo me despertí como a las cuatro y unas lágrimas, pero lágrimas. ¿Despertas tú llorando? Sí, desperté porque fue un sueño que huela bien, o sea, bien feo. Sí, y por eso ahora quiero que venga mi abuela porque quiero que me abrace. Porque, mira, yo, por eso yo le preguntaba, ¿abuela va a venir? ¿Abuela va a venir? No, no sé. No, no, abuela, venga. Porque yo me desperté llorando, pero llorando, llorando. Pero solo desperté y no soñaste. O sea, como que el sueño, yo en el sueño, yo estaba, o sea, estaba como que era real el sueño. Pero, mira, y yo con una blanca, y yo me desperté, pero ya después yo me quedé así y volvía. O sea, el sueño me volvió, o sea, como que yo para que se me olvidara el sueño. Como a veces vos soñas algo, te despertás y ya no lo volvías a soñar. Y a veces quería volver a soñar. Ajá, pero mira, yo de ahí me quedé otra vez y volvía a soñarlo. Y yo llorando y me abrazaba y así, después desperté y no lo soñaron. Pero es que horrible, sí. Pero me puse a orar porque vi, era así, o sea, fue un sueño horrible, horrible. Yo sí me he asustado, bien asustada me sonata todavía, no sé, aún no lo recapacito, ese sueño bien feo. Y por eso quiero que venga hoy mi abuela. ¿Va a venir? No va a venir nadie, por favor, no. ¿Vos de tu familia? Muy lejos. Yo hubiera querido que viniera mi familia. Porque a ella sí la puede pasar. Pero no, no, no. Pero no se puede ir, solo va a venir la mamá de mi gordito. No, a mi mami porque yo le dije que no me viene mañana y me dijo que para verme iba a venir. Como anda bien enfermo, pero va a venir. Ah, pero lo bueno que va a compartir. La mamá hubiera sido pecado que se me quedara feo porque tres veces hice arroz para el almuerzo para que almoharan todo. Era poquito feo, me sentía nerviosa como de chico. No, porque como el arroz blanco es más... No, era arroz normal para todos el de la muerte. No, pero el arroz blanco puede jamás hacerlo que el precocido. Ajá, que el precocido. ¿Por qué? Porque el arroz blanco se le echa, en cambio el arroz precocido le echa bastante agua. Y te queda normal. Pero el arroz blanco se te hace bien más dorso. Yo hice el arroz blanco, pero para la cama, para el arroz chino que iba a hacer, y después me dijo hacer arroz normal para todos, entonces hice el blanco, y para mí quedó bien, porque hasta la mexicana me dijo que estaba bueno. Porque la vez que la Jenny hizo arroz, se acuerda que quedó bien. Bien masoso. Va y ya se quedó bien, suelto hasta yo me amire, porque no lo hice con medidas, sino que Julio me dijo llenalo, me dijo meter el dedo, hasta que llegue el agua, 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 hasta allí estaba bien. Y igual quedó bueno el arroz. Es que si, ese es el del arroz blanco, así tienes que tener medidas con el agua, mas que todo el agua, porque si el mar te pasaste, este frega el arroz. Pero. Porque igual yo arroz blanco si puedo hacer también, porque cuando no vieron de viaje, yo hice arroz. De verdad, pa. ¿Casar uno de los pañales? ¿Qué, mi amor? Se tomó la pastilla del bolito. ¿Ah? La pastilla del bolito. No me la ha tomado. No tengo. No me la dio. Ay, no. Tranqui, no pasa nada. La gente va a pasar por el frente. No, pero él se va a hacer mosquero porque es dulce. ¿Por qué no lo hicieron así, pues? La cucharja. De puchica. Pues sí. ¿Quieres probar el arroz de leche? ¿Quieres probarla? Quiero ver. Si la Nayel lleva arroz, ¿o qué sabor? No, no lo he probado. Prueben ustedes primero porque está bien caliente. No te van a saber. Sí. ¿Está caliente? ¿Y quién tiene? ¿Alganto? Fíjate que de cualquier, así como entre atores y todo eso, lo que más me gusta a mí es el arroz con leche. ¿Qué el arroz con leche? Por ejemplo, la poleada a mí no me gusta. Deme una cucharada. A mí el arroz con leche sí, pero poleada. A mí la poleada sí me gusta más que el arroz. Igual más que siento que a veces hecha hasta chupillito, como lleva huevo la poleada. Arroz con leche. ¿Quién ha hecho arroz con leche? La Gaby. ¿Quiere probar el curso? Es de la calle. No, para probar. Nadie le va a dar. Pero no le he hecho. No le quedó mal. No, está bien. Lo único que fue yo la Gaby quedó con la sopa de tortillas, pero a las dos le quedó bueno. Ah, sí, la sopa de tortillas sí estaba bueno. Es que los días de vacaciones le sirvió. ¿Ha servido la Gaby? Le sirvió de mucho. No, pero así es que a mí... ¿Ya lo podemos comer, por favor? ¿El que ha sobrado? Sí, el que ha sobrado. Ah. No, pero es que... No, pero es que ya he echado por acá. Es que los sobrados son los que están llenando. No, por eso, el sobrado del bufete fue aquí. Pero llévenselo, no se vaya a caerse ahí. Más allá. Llévenlo. Llévenlo ahí, ese bolado va a quedar manchado. No. ¿Apostemos? No, ya lo pusieron ahí ahí y no quedó manchado. Vete, le digo. Ay. ¿Cuánto apostamos? ¿Juntos a las mujeres apostados? No, no, ya lo dejaron. Allá vaya a dejarlo. Vaya, no le echaron. Lo que aquí me gustó también fue lo de hilo. Los plátanos en Gloria. Qué bueno. Ay, están ricos. Qué bueno. ¡Gracias!